¡Hola! Ya que les gusta más aquí con un nuevo video Y el día de hoy es Un History Time La vez pasada hice mi primer History Time Donde me puse borracho con Bacardi Y el día de hoy toca contarles Otra historia, otro History Time Y el día de hoy les voy a contar la vez Que hice el ridículo Con una chica Creo que esta chica me gustaba muchísimo Me encantaba tanto que hacía tanta p***ada por ella Bueno, los voy a poner un poco en cumsexo Bueno, la chica me gustaba en esos años como del 2017, 2018 Bueno, el chiste es que nosotros estudiábamos en la misma escuela Pero esta chica entró unos meses antes que yo Y yo entré unos meses después O sea, esta escuela es de dos años, carnal O sea, ya les estoy explicando aquí todo Bueno, el chiste es que me gustaba mucho esta chica La verdad es que me gustaba muchísimo Tanto, tanto, tanto que el primer día que la vi fue más o menos así Sí, güey, no, te dije que... Te digo que le bajé el pato a la masa ¿Quién es ella, güey? Es un ángel Es un bombón, güey No manches Cálmate, cálmate, güey Esa es mi novia, güey Esa es mi perla, güey La que se viste como chola Así está bonita, güey Y ese de ahí es el maestro, güey Más o menos fue así La verdad es que fue como un amor a primera vista Bueno, el chiste es que estaba tan enamorado de ella Que inclusive le regaló un pastel y un oso de peluche Bueno, era un perro Sí, ya inclusive mi mamá me ayudó a comprar un oso de peluche Que el pastelillo Yo estaba ahí buscando a ver qué pedo que encontrar, güey Y pues ya compré todo eso Y ya que llega el momento Estaba un poco nervioso Para darle pues este consejo, ¿no? Bueno, ese momento fue algo así Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, oye Mira, te traje un perro que parece oso Bueno, un oso perro, no sé qué sea Lo conseguí ahí en el tianguis Es piratón Pero pues es lo que pude conseguir, mira Toma Ay, qué bonito, güey No, mamá, está bien bonito Qué guapo eres, ¿eh? Qué lindo eres Ese momento era tan bonito Que inclusive nos tomaron una foto juntos Y en ese momento se me ocurre darle un beso Y su reacción, pues no, no hubo tal reacción Pero mejor en mente fue algo así Ay, qué bonito momento ¿Ya se me quitó el beso? No, mames, yo no Casi me hacía así No, mames, güey Ay, esa morra me tenía en sus pies Pero bueno, ahora sí llegó el momento Del punto clave del video En el momento que hice El pinche ridículo En todo el salón Amigos, en verdad si ven a este tipo Se van al pasado, güey Ven ahí, matenme Háganle algo, güey Ahorquenlo, güey Véntenlo por la ventana, güey Por favor, háganlo, güey Neta, fusilenlo a la verga, neta Bueno, nos voy a poner un poco en cumsexo, ¿ok? Ese día estábamos en la clase de computación Estábamos ahí todos bien relax Todo bien chido ahí haciendo nuestros exámenes Porque todos los viernes Pues hacían exámenes en la clase de cómputo Eran los exámenes en línea Por así decirlo Pero pues todos estábamos ahí normal Y de repente se me suelta la pinche boca Estaba, creo que Ado, pedo, no sé qué pedo me pasó Pero se me ocurre decir esto Ey, sí, tú La chica que me está viendo bien Quiero decirte Que todo temprano tú serás mi novia Todo temprano serás mi mujer Sí, tal vez no te guste nada Pero tal temprano vas a tomarme cariño Tal temprano serás mía Y todavía para que ahora le he hecho Como una mentiría De que una morra de anteriores años Sí me había hecho caso Y que fui mi novia Algo así le he hecho Ese güey Mi novia no manches Ah, ¿qué voy a ser novia de ese cabrón? Este güey es el estando pero Ah, ¿qué voy a ser su novia güey? Ese güey huele feo Pues no sé De neta no, 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 no Me voy a poner el cuacala Imagínate Ay, no, no, no Es verdad, es verdad No sé Qué tenían la cabeza en esos tiempos Caca ¿Verdad? Ay, neta si ven A ese regoz De esos años Métanle un disparo Métanle una bolsa güey Y Y ya por acabar Esta bonita historia Ya cuando pues ya me iba Bueno ya de San Juan del Río Pues ya cuando me voy Pues O sea sí Hablamos todavía Nos llevamos muy chido Pero al final Pero al final de todo Fue algo así Yo recuerdo que esa vez Pues yo estaba normal en mi salón Y de repente Pues dicen que está enojada Porque pues yo En ese tiempo Pues empezaba a hacer videos Y pues dije su nombre En un video de estos ¿No? Y este Y pues en ese momento Bueno el otro día Me manda mensajes Diciéndome así Ay, mira Es ella Hola guapa Nunca quiero Que me vuelvas a marcar Te dije que nunca Andaría contigo Ya te lo dije mil veces Yo jamás andaría contigo Esto es imposible Además Hueles feo Hueles mal O sea Estás feo No, no Yo nunca andaría contigo ¿Eh? Nunca te viste Mencionarme O sea güey Cálmate güey O sea No eres Will and Levi Pero bueno Ya te dije No me lo vas a marcar Ni nada ¿Ok? Chao Cuídate Y ya vete a Allá al DF Donde eres Sí está bien Ya no te vuelvo a marcar Sí Buenas señorita Anda veniendo Un pincho oso perro Disculpe señorita ¿A cuánto El oso perro? Ah pues se lo dejó En 500 barros ¿Qué? ¿500? Ese oso No manches Mejor en te pito Y por cierto A la chica Que mencioné Este video Si llegas a ver Este video Esto solo es humor No te vas a tomar Así como Ah este güey Es solo humor No es nada Para disfrutarte Pues es humor Nada más Así como que lo tomo Como divertido Y así Y pues nada Bueno amigos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Donde les haya gustado Compartan Y suscríbanse Y comenten amigos Ustedes Si han llegado a ser El ridículo Si les ha tocado algo así Ustedes mujeres Si han llegado a ser ridículo Con un hombre así Y no mames No mames Neta Ya no quiero volver a ver A ese yo Comentenme amigos Aquí en la parte De los comentarios No olviden activar La campanita Para que les lleguen Todos los videos Que esté subiendo Y si amigos Este es el primer video Del año Muchas gracias A todos ustedes Que el año pasado 2021 Si que llegué Un poquito tarde Pero Bendiciones hasta donde estés Un abrazo Y pues Espero verte pronto ¿Va?